Fue alertado por un incendio de una vivienda, puramente 747. Se iba a alarma general, se despachó una estación a ese lugar. Llegado al lugar, cuando tomamos que el incendio había una estufa, de la cual había aproximadamente un millón de combustible a la par, nasta con aceite, un autocaño que estaban cruzando en ese momento. Bueno, está la estufa semiapagada, la nasta es muy volátil, entonces la estufa reinició el incendio y se agarró el millón de combustible, después cuando pudo ser, la domesticada estaba dentro de la casa, los partió para afuera, no pudo sacar de su totalidad y lo agarró sobre la puerta que se propagó para el silencio de raza de madera. Bien, ¿los daños materiales fueron importantes? No, 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 los daños materiales son entre la puerta, lo más grande, y una parte del techo, pero es poco, la verdad que la sacaron barato, está hablando de un millón de combustible con nasta, que es muy inflamable y muy borracho. ¿Están todos bien, no es cierto, por lo que vemos acá? Sí, 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 están todos bien, llamamos al millón de MP para que vengan a hacer el control de las personas, que se han tratado de ellos, inhalación de humo, así fue, lo demás está controlado.